Chicos, en el anterior video platicamos sobre los nuevos cambios a los fusiles exploradores, pero nos dedicamos más a los de 150 rondas por minuto como conejo de jade, que si no las has visto te estará saliendo en una tarjeta aquí arriba. En fin, me di cuenta que los de 180 los mencionamos, pero nunca los vimos en acción. Si realmente valen o no la pena para PVP, son rentables, no son rentables o simplemente son desechables. Pues déjame adelantarte que sí y en especial son bastante castrosos. Y ahorita te enseñaré cómo sacarles el máximo provecho, pero antes un mensaje de nuestro sponsor. Blazing Boost es de los mejores proveedores de servicios para jugar con profesionales. Cuentan con un catálogo masivo de servicios Sherpa completamente seguros, donde puedes completar un pase de Trials o desbloquear los nuevos brillos del evento de solsticio. Y esto claro, sin tener que compartir cuentas. Y por descuento de verano, puedes utilizar mi código SAIT5 para obtener un 7% en cualquier servicio. Bien, comencemos abordando cuál es la diferencia contra los de 150 rondas por minuto. Por obviedad es la cadencia. El de 180 rondas es más rápido, por ende hace un poco menos de daño. Tú te preguntarás cuál es el daño. Pues bueno, ya mencionamos que los disparos al cuerpo de 34 pasaron a 38, 4 puntos más. Y los críticos de 54.4 a 60.8, o sea 61. Lo que lo hace prácticamente un cañón de 180 rondas por minuto, pero de larga distancia. Y esto es lo más importante. Al hacer 61, puedes aplicar la misma fórmula que los cañones de 180. Matas de 4 tiros críticos a la cabeza. Y si le pones cualquier buff de daño, como armas de luz, el pozo del hechicero, cargas de luz o radiante, puedes matar de 3 taps, pero con la diferencia de que matas a muy largas distancias comparado a un cañón de mano. Lo que significa que son perfectos para hacer spam y específicamente en mapas de largas distancias. Ahora tú dirás, ok, Zaid, están bien, son rentables, pero dime algo que me convenza, carajo. Bueno, tranquilos, ahí les va la gorda. Y es que resulta que en los de 180 rondas por minuto, podemos encontrar un perk muy peculiar llamado carga explosiva. Esto, chicos, es el punto de inflexión y la joya de la corona. ¿Y qué es carga explosiva? Básicamente es un perk el cual crea una explosión con área de efecto al impactar. O sea, tu daño se divide tanto en el daño de la bala como en el daño de la explosión. Y esto tiene dos beneficios. Uno y el más importante es mover la mira de tu enemigo. O sea, hacerle un maldito cagadero, dándote ciertas ventajas. Como por ejemplo, si tú disparas antes, a él le vas a mover muchísimo la mira y le va a costar más darte tiros críticos. En especial si trae arma como un explorador, algún sniper, que es el punto más importante, va a ser muy difícil que te atine. Porque todo el tiempo la mira va a subir muchísimo. Como pueden ver en este ejemplo de fondo, yo tengo mi sniper y el enemigo contrario tiene un scout de 180 rondas con carga explosiva. Como pueden ver, está apuntando a la cabeza y al momento de recibir el tiro, la mira sube bastante. Y esto solo con un tiro. Pero al ser de alta cadencia, todo el tiempo el cabrón está spameando las balas y es imposible atinarle. Lo cual obviamente te va a beneficiar mucho y va a beneficiar bastante a tu equipo. Ahora chicos, en este otro ejemplo, vemos otro explorador de 180 rondas por minuto, pero no cuenta con carga explosiva. Se pueden dar cuenta, la mira ya no sube tanto. O sea, el puntito rojo no tiene un flinch tan exagerado como el otro. Catalogándose en un arma muy castrosa y ahora con el buff de daño, realmente sirve en crisol. Y por cierto, el arma que están viendo de fondo en todos los clips se llama Lágrimas de Arrepentimiento. Es un arma del pase de temporada y la puedes farmear en Castellum, terminando cualquier evento de contención. Y además se puede craftear, o sea, puedes mejorar el perk de carga explosiva. Y tú dirás, bueno, ¿cuál es el beneficio de la versión mejorada? Simple, te da 5 puntos de rango. Sirve, por supuesto. Fuera de eso, hay un perk que lo acompaña que me gustó bastante, llamado Sin Distracciones. Este perk, chicos, al apuntar el arma por un breve periodo de tiempo, reduce el flinch. O sea, si tú estás teniendo una fight con alguien, la mente está disparando. Al estar tú con la mira, vas a reducir un 35% el flinch o el temblor, lo cual es un chingo. Y con la versión mejorada de este perk, tú al apuntar, luego, luego se te va a activar este perk. O sea, no va a tardar prácticamente nada. Y solo venlo por ustedes mismos, chicos. El resultado es una maldita joya. Y reitero, es muy castroso. Créanme, lo he vivido. Que todo el tiempo te estén disparando con carga explosiva. Y más si eres usuario de sniper. Cómo caga en los huevos que estos malditos tiros te estén castre y castre. Así mismo, el mío cuenta con munición perfeccionada y estrellado en espiral. Y bueno, el segundo beneficio radica en el alcance. Al tener carga explosiva, les comentaba que hay dos daños. Que es el de la bala y el de la explosión. Pues bueno, el daño de explosión no tiene caída de daño. O sea, porque estés a 100 metros, a 150, a 70, a 10. Ese daño va a ser el mismo siempre. Lo cual, obviamente, da buenos resultados. Y de hecho, para el mapa que está ahorita el fin de semana en pruebas. Verás que te vendrá muy, muy bien. Y además, chicos, como beneficio extra, al tener este per castroso, tienes una pequeña ventaja que requiere de maña. Por ejemplo, tú dejas un enemigo tocado, como pueden ver de fondo. El cabrón se esconde porque obviamente tiene que recuperar vida. Tú lo que debes hacer es dispararle al piso. Porque tienes el beneficio de que dicha bala siempre va a estar detonando. Y tiene un daño de salpicadura, por así llamarlo. El cual sigue afectando al enemigo. Por lo cual, si lo dejas tocado, lo puedes rematar disparando al piso. Así que viene bastante bien. Y ahora, chicos, como tip, les recomiendo mucho que le pongan el modificador llamado remodelación automática completa. El cual hace literalmente que el scout se vuelva automático. Y al ser medianamente de alta cadencia, te puede ayudar muchísimo para no perder el aim. Solo debes apretar el botón y el arma hará su trabajo. No lo recomiendo, obviamente, con empuñadura ícaro. Porque no es un arma que se suele usar en el aire. Al menos que seas un hechicero y utilices aumento térmico. Punto importante. Jurado ahorcado, que es un scout de Ocaso Gran Maestro. Y puedes conseguirlo en su versión adepto. También puedes encontrarlo con carga explosiva. Y puede ser una muy, muy buena opción para crisol. Obviamente, yo no lo muestro aquí porque no lo tengo. Pero bueno, ahí está el dato. Dicho eso, chicos, los espero hoy en directo por Twitch. Les dejaré el link de mi canal fijado en los comentarios. Y recuerden compartir el contenido para que más gente pueda sacarle potencial a estas armas. Y también no olvides suscribirte para más contenido. Dicho eso, y sin nada más por agregar. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.